Y solo tu presencia y solo tu mirada me hacen suspirar No sé si miramos, me imagino ante ti Tres que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti Tú eres vivo, eternamente vivo Impresionante y vivo Tú eres vivo, eternamente vivo Impresionante y vivo Solo ante ti yo me inclino Tú eres vivo De esa noche